Con respecto a la ampliación de la línea 8 de metro, la verdad es que es una iniciativa que se lleva trabajando desde hace ya meses por parte de la Consejería de Movilidad y Transportes. Es una necesidad seguir vertebrando nuestra región, seguir apostando por el transporte público y tratar de hacerlo lo más rápido y de la forma más ágil posible. Y, en concreto, lo que está trabajando la Consejería de Movilidad es en extender, en ampliar la línea 8 de metro desde la estación de Campo de las Naciones hasta Valdebebas, creando, además, varias estaciones de metro intermedias y complementando este ramal, que saldría desde el Campo de las Naciones, con otro sistema de transporte público novedoso, que consiste en una plataforma exclusiva para el uso de autobuses eléctricos y que mallarán, de alguna forma, contribuirán a vertebrar todavía mejor la red de transporte público de esta zona de Madrid, que está creciendo mucho, no solamente en número de residentes, sino también, y sobre todo en los próximos meses, porque va a albergar la futura ciudad de la justicia, porque va a albergar el nuevo hospital de emergencias a partir de otoño, porque, además, va a albergar también la ampliación de IFEMA, que va a ir más allá de la M11 y va a ocupar todos esos terrenos. En definitiva, se está densificando de una forma muy rápida toda esta zona de Madrid, del norte de Madrid, y era necesario apostar fuerte por mallarla, como digo, desde el punto de vista de transporte público. Los plazos de ejecución, los plazos de licitación, en definitiva, todo lo que tiene que ver con infraestructura son plazos largos. Estamos hablando de un plazo aproximado de 36 meses y de un coste que puede rondar los 200 millones de euros, depende de muchas circunstancias, y que, evidentemente, requieren de la aprobación de unos nuevos presupuestos. Bueno, pues, tanto esta inversión como la extensión de la línea 5 hasta el aeropuerto de Barajas, la conexión de la línea 3 con la línea 12, con Metro Sur, son proyectos de infraestructuras que van a permitir seguir ampliando y mejorando la red de transporte de nuestra región y, además, también, desde el punto de vista económico, van a ayudar a recuperar puestos de trabajo, a mejorar la capacidad, la inversión y a reactivar, de alguna manera, nuestra región. Por eso no se pueden descartar, por eso tienen que seguir siendo parte de las prioridades de este Gobierno y lo van a seguir siendo. Y dentro del compromiso del plan de infraestructura de la consejería, bueno, pues, está dentro de las prioridades a poner en marcha.